Queremos informar que las actividades de septiembre comienzan el primero y el primero es el domingo. Coincidentemente, el domingo primero se iba a llevar a cabo el Día del Peatón. Sin embargo, ese primer domingo nosotros tenemos Isa la Bandera, tenemos autoridades, tenemos a la población que va a estar participando en el centro. Y es por eso que se ha decidido como gobierno municipal aplazar unas semanas, que sea la próxima semana, para poder recibir, como corresponde, el primero de septiembre en la Isa la Bandera y fomentar la participación de la población en general, de las autoridades, y no impedir el acceso al centro en la situación del Día del Peatón. Queremos también hacer eco de que este mes es un mes muy importante para nosotros, el mes de los cruceños, de todos, y todas nuestras autoridades van a estar ese día, el día domingo primero, en la plaza principal, en la plaza de armas, nuestro escenario principal. Entonces, hemos visto conveniente, porque es el Día del Peatón y ciclista nacional, recorrer, como dice la licenciada, una semana hasta el próximo domingo, para hacer las mismas actividades, para que la población en este día tan especial, el cual es el Día del Peatón, la persona más importante de una ciudad, tenga su día y lo aproveche al máximo, y vamos concientizando año tras año, porque no se olviden que en otras ciudades ya el Día del Peatón, no solamente para una mañana, allá, un ejemplo, Cochadamba, es todo el día, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, el peatón es importante, es una ciudad en crecimiento, una ciudad que ya no es una ciudad chica, es una metrópoli Santa Cruz. Entonces, vamos a seguir trabajando nosotros como deporte, apoyado siempre por la Secretaría de Desarrollo Humano, nuestro gobierno municipal, nuestro alcalde, nuestra arquitecta Angélica Sosa, para que el día domingo 8, estaremos presentes como dirección de deporte, incentivando a la población a que camine, bicicletee, haga juegos recreativos, y bueno, trabajemos a través del deporte en beneficio del peatón. Gracias. Gracias.